En este tutorial les voy a enseñar por qué la luz de ABS no se apaga Por más que le cambien los discos o las balatas, siempre mantiene la luz encendida Lo que se hace es que mueve la llanta primero Quitamos los birlos Siempre cruzó la luz en línea ¡Saleo! Esta camioneta es la misma del tutorial pasado Ford Winstar 2000 V6 3.8 Lo que vamos a hacer en este tutorial Vamos a limpiar el sistema ABS Ubicamos Ubicamos El sensor Es el que siempre falla Ya que lo ubicamos también podemos observar con un pequeño engrano Después con la matraca Y el dado de 8mm Y otro Lo puse Es el el motor Colocamos Y el motor El motor Lo puse Un motor Un motor Lo puse Lo puse Un motor Voi Un motor Voy a tratar un poco porque está lleno de corrosión y de óxido Eso es lo que no deja que el sensor revise bien el sistema Pueden observar la corrosión y el óxido del mismo chasis hace que se pegue Y aquí es donde el sensor observa los engranes cuando pasan Cada diente pasa por aquí y como ven está muy lleno de tierra Como pueden observar, tenemos pequeños engranes allá adentro Este engrane es el que pasa cada vez que está sucio o está roto La computadora marca que está fallando el freno Lo cual no es cierto Con este removedor vamos a limpiar Voy a ponerle un cepillo de plástico No lo voy a meter de metal porque lo van a dañar Casi por arreglar la punta que es lo más importante Como pueden observar ya está un poco mejor Ya menos limpio Lo que tengo que hacer es pasar a limpiar el engrane Lo van echando y lo van girando Apte 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 Gracias.